La filosofía estoica Y que solo puedes ser feliz si te dejas guiar por la razón y superas los deseos y los miedos Todas las pasiones bien lejos ¿Qué tipo de pasiones? Todas las que te puedas imaginar, el sexo también Pasando de los estoicos Se trata de alcanzar un estado que ellos identifican con la apacia La ausencia de la pasión Un estado de armonía en el que todo depende de uno mismo y podemos controlar nuestra voluntad A menudo nos dejamos llevar por las pasiones Y claro, cuando las cosas no van como queremos, nos quedamos frustrados y nos cagamos en todo El secreto sería estar dispuesto a renunciar a todo lo que más deseamos Entonces nos frustraríamos menos cuando las cosas no salieran como quisiéramos Nos tenemos que reconciliar con la imperfección de la existencia Para los estoicos la clave es el dominio de uno mismo Eso es imposible Si te pasa algo, lo dices y ya está, ¿no? Sí, pero está bien callar y reflexionar también Un ejercicio interesante para la reflexión y el autodominio de las pasiones Sería coger un cubo de agua caliente y poner los pies en remojo Mientras escuchas las cuatro estaciones de Vivaldi, por ejemplo Merlí, el discurso del dominio de las pasiones suena un poquito a iglesia, ¿no? Sí, tienes razón, Paul Más tarde el cristianismo coge algunos elementos del estoicismo Pero en el tema de la muerte, por ejemplo, es diferente Un amigo de Seneca perdió a un hijo Y Seneca le escribió una carta en la que le decía ¿Pero qué importancia tiene? ¿Por qué te preocupas? Es absurdo llorar por ello A saco Según los estoicos, las peores experiencias son las que nos permiten encontrarnos a nosotros mismos La adversidad es la mejor fuente de la virtud Y es superando obstáculos como nos hacemos sabios Cuando los estoicos dicen que tenemos que aceptar las cosas como son No nos están pidiendo que nos distanciemos del mundo Ni nos quieren convertir en seres insensibles Nos están diciendo que hay que conformarse con lo que hay Y eso no mola No, 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 no dicen eso Lo que dicen es que no debemos ser esclavos de nuestros deseos Solo así podremos aguantar el sufrimiento Vale, pero muchas de las cosas que nos pasan no las podemos controlar Ya No dependen de nosotros Tienes razón Sí, ¿qué pasa cuando alguien tiene una enfermedad, por ejemplo? Sí, 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 es una putada Pero los estoicos creen que el problema no está en la enfermedad en sí misma Sino en la interpretación que hacemos Hoy en día mucha gente cree que las cosas que aparentemente son un obstáculo Significan una oportunidad para superar miedos e inseguridades Es aquel discurso tan antiguo que dice De todo se aprende, incluso de las malas experiencias Yo creo que eso es una gilipollez Porque la gente no aprende ni a base de hostias ¿Cómo lo ves tú, Gerard? ¿El qué? ¿El qué? La relación entre los estoicos y Schopenhauer Se conocían Se conocían Acompáñame